hola amigos del canal rescate y pesca 503 qué pasó marinillo cómo estamos que hay ahora pescan el marinillo hoy hoy cree que esta noche de pesca con simbra marinillo pues amigos ahí tenemos si quiere nortear manillo pero vamos a ver si no no sólo con el bocadero vamos y vamos y no tiramos así que le llamamos a matar y por allá marinillo bueno amigos canal rescate y pesca 503 el mundo entero ahí está el señor rama preparando ya las y no gas venimos con los ganchos pues la verdad haremos 40 libras de quinoa con 40 libras de que no vamos a empujar las simbras señores vamos a tirar ahorita la simbra la vamos a tirar a las 8 de la noche y la vamos a levantar a las 12 y media de la noche a ver qué cae a ver si cae un par de mantarrayas o un par de anguilas o algunos parquitos por allí va marinillo no hay otra clase de carnada pura cayuquita tamalito pues la verdad marinillo ese ese bocado es es bueno para el para la pesca agua porque es pura carnaza va hasta para comer es bueno pues sí para todo es bueno pues el señor rama ahí está ya picando esto es un montón de pedacitos de bocado o la caiga algo a marinillo o si dijo un hombre cálmese sirena no sé no se me ajo los de sirena cálmese y desde hoy pasaron esos animalones ahí va marinillo ahí pasaron ahí logramos acá a la vez fíjate que así les de la lancha marinillo siento que el teléfono les decime marello fíjate cuando les dejo para un lado y para otro pero uno por la sirena mariana no la sirena mariana vemos quien es va ya vemos quien miren ahí están las quinoguitas ve voy a esperar está alumbrando marinillo el teléfono pues la verdad marinillo que ya casi oscureció marinillo cuente ahí marinillo lo voy a equivocar te cuente contando el bocado también porque son mil anzuelos son mil o marinillo mil anzuelitos mil anzuelitos los que van a desgargantar marinillo solo quinoguitas les va a tirar marinillo solo quinoguitas les va a tirar marinillo Tiene buen colorcito el agua Marisita azulita A ver que cae A ver que cae ahí ¿Te trajiste comida Keiko? Sí No te vayas a equivocar ahí Keiko Oye trajiste las 22 tortillas Keiko No Había almorzado Ah ya había Así Solo para ir para medio reforzar la tripita ahorita para la noche Eso es todo Keiko Apilando la navaja La navaja marinilla Ya se le miran Allá lo 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 Pero no lo miran todo como que nohéramos tuyo No, no se le miran así, se le miran todo chipioloso así, cheloso. No, esto no es brisa así, es brisa normal, dijo un mafe, a ver quién, medio cernidito, dijo, dijo churela. Medio cernido ahí, bajepote. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no hay un par de animalitos de esos allí espérate que me estoy mareando porque le dice para un lado la lancha y para otro mucho se mueve la lancha aquí es detrás de todas las sirenas que se marean miramos un montón de sirenas mareadas ahorita todo o mareanillo? ahorita de lavar allí relajarlos un ratito más y van para abajo los mil anzuelos ya casi mareanillo lavaste por ahí las tablitas las tablitas mareanillo los cuchillitos por allí dábelos allí señor rana, sangrita para los pescaditos más las tablitas ya oíste que viene por ahí? si el norte ah? el de la Tenerio que viene no os oí oí como truena? oí? viene con todo? te cuento? viene con todo? oí? 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 ya no se va a norte pobo oí? 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 marinillo aância viene con todo el norte ojalá no lo vaya a tronar el pescuezo más noche y te notas oye como truena oye no nos esperábamos esto este nortacito yo creo que en continuación lo vamos a dar ahí en los vídeos y los seguimos viendo amigos bendiciones